Estamos organizando un congreso nacional de estudiantes de ingeniería electromecánica. Es el segundo que se hace a nivel país y bueno, se lleva a cabo la semana que viene en Novera. ¿Qué temáticas van a realizar? Las temáticas tenemos disertaciones, talleres, visitas técnicas y una serie de competencias. Dentro de las disertaciones las temáticas son potenciando al ingeniero, actualidad e inserción laboral y lo que es las nuevas innovaciones, digamos. ¿Cuáles serían? Y por ejemplo, lo que tiene que ver con la generación distribuida, la matriz energética y nuevos desarrollos para detección de fallas en motores y eso, tenemos disertantes que van a hablar de esos temas. Para solventar los gastos hicimos un monocolaboración que tiene 10 premios. El primer premio es una moto Yamaha IVR 125 y bueno, después de aire acondicionado, televisor, horno eléctrico, completan los otros 10 premios. Tiene un valor de 300 pesos y sortea el 12 de octubre durante el evento. El evento va a ser del 9 al 12 de octubre, se hace en OERA, las disertaciones y la mayoría de las actividades en el salón del Hotel Cabañas del Parque y la parte de talleres se hace en la facultad, en las aulas de la facultad. Tenemos al momento 370 inscriptos y que vienen de todo el país, de más o menos 20 delegaciones que conformarían la Asociación Nacional de Estudiantes y disertantes. Tenemos 10 disertaciones, 15 talleres, así que van a ser una linda cantidad de gente. Gracias por ver el video.